Yo, tu nombre tendiente, chiquitilla, que al verme me decía, ay Carmelilla, ay Carmelilla, qué maravilla, qué maravilla, es lo más bonito que hay en Sevilla, con la pluma de una gallina, y la tinta de un calamar, tu maravilla por las esquinas, que están sufriendo cada vez más. Ay, mira, 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 lo mucho que te quiero, ay, mira, 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 cariño triadero, ay, mira, 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 lo mucho que te quiero, ay, mira, 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 cariño triadero. Yo, tu nombre tendiente, un mes seguido, y en las cuatro semanas, y en el rocío, y en el rocío, bueno, vio mío, bueno, vio mío, con desgracia, con suerte, yo en mi marido, con la pluma de una gallina.